¿Qué es el amor? Es un autometrase de animación CGI, una coproducción entre España y Estados Unidos Gracias a Clickman TV y Leo Sánchez Studios Lo puedes ver de manera gratuita en YouTube o desde la cuenta de Instagram de Alberto Mielo La duración, 15 minutos, producida por Leo Sánchez Studios y Clickman TV Si aún no conoces el amor, esto es para ti Un espejo de emociones, sensaciones y afecto Tenemos varias historias de humanos buscando el amor, disfrutándolo y satisfaciendo sus necesidades sexuales Y hasta la falta de amor propio En el corto no solo se muestran relaciones homoparentales Mis cuadros favoritos son los desencuentros entre aparentes desconocidos o la imagen de una madre y un hijo Los tipos del Tinder y la comunicación desde el espacio Comentario Los escenarios y los personajes están bien detallados Específicamente hermosos, desde los tatuajes, las expresiones y los paisajes me cautivaron Las historias son claras, emotivas y concisas Si bien están aleatoriamente contadas, no pierdes el hilo del asunto El director Alberto Mielgo comentó que quería que el corto lo viera el mayor público posible Así que el corto lo puedes encontrar de manera gratuita Así que no te lo pierdas No te lo pierdas, espero saber qué te pareció y las reacciones al respecto ¿Merece ganar el Oscar? Si les gustó no olviden compartirlo, darle manita arriba y suscribirse, eso me ayuda mucho Y agradezco a todos los que se han ido sumando al canal Chao, bye